Daiana, gracias por estar con nosotros en Enfoque Estético. Estamos desde Lío Estética Integral y nos vas a contar todo, todo lo que tiene para la belleza. De la mujer y del hombre, unisex. Bueno, acá tenemos lo que es peluquería, próximamente barbería. Está Aselén que hace lo que es peinados y trenzas, todo para la novia, la quinceañera, cualquier evento que tengan. Manicuría, pedicuría, podóloga, masajes, tratamientos corporales, todo lo que es facial, extensión de pestañas, perfilado, de todo. Todo lo que quieras lo encontrás. Bueno, y por supuesto una atención alegre, la gente viene aquí, se encuentra cómoda, ya sea el hombre o la mujer. Bien, contanos cuánto hace que están aquí en la villa, en el sector de playa y todo lo que se proyecta hacer. Hace cuatro meses recién, poquito, nuevos somos. Tenemos, bueno, un staff grande, con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de crecer y con muchísimos proyectos. Bueno, estamos viendo en las imágenes, mientras vos hablás, un poquitito, un poquitito vamos a seguir avanzando a través del tiempo, de peinados, de corte, colorimetría, maquillaje también. Y sabemos que hay una variedad importante de también asesoramientos para aquellos que vienen y quieren hacerse algo y no saben qué. Sí, somos un montón, como te decía, y todo asesoramos. Acorde de lo que cada uno quiere y vemos que le va a quedar bien. Bien. Bien, contanos cuáles son las vías de comunicación para poder llamar, pedir turno, venir, hacer una consulta. Estamos en Instagram, Lío Estética Integral, después el teléfono 1535 7624 y acercarse, estamos horario de corrido, de 9 a 21 a 30 horas, todos los días, de lunes a sábado. Bien, entonces podemos decir para finalizar, gracias por estar en el programa y todos aquellos que quieran realzar su belleza, cambiar su look de acuerdo a su personalidad. Tiene que venir al Lío, este exigente gran, ¿no? Tiene que venir al Lío, sí, sí. Gracias a vos. ¡Suscríbete al Lío, sí, sí. Gracias a vosotros.